Como un bello amanecer Tu amor un día llegó Por ti dejó de llover Y el sol de nuevo salió Iluminando mis noches vacías Desde que te conocí Todo en mi vida cambió Supie al mirarte que al fin Se alejaría el dolor Que para siempre Seríamos dos Enamorados Siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido No sé Qué hubiera sido de mí Mi amor Sin tu mirada enamorada No sé Si yo podría vivir Sin el nacido de tu corazón El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Te he hecho un beso La vida es más frío Y la vida es más frío Y la vida es más frío Y la vida es más frío Toda mi vida Soñé con tu llegada Mi amor Así yo te imaginé Tan bella Como una flor Tuve que siempre Seríamos dos Enamorados Siempre te amamos Siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido No sé Qué hubiera sido de mí De mí Qué hubiera sido Tu mirada enamorada No sé Si yo podría vivir Si del nacido de tu corazón El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Que me hubiera sido de mí Nada tendría sentido Si no es contigo No sé Qué hubiera sido de mí Hubiera sido No, no Sin tu mirada enamorada No sé Si yo podría vivir Si del nacido de tu corazón Sin ti El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Nada tendría sentido Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Nada tendría sentido Nada tendría sentido ¿Qué hubiera sido de mí? Nada tendría sentido Gracias.